El Partido Popular ha recibido la visita de su presidente provincial y diputado nacional, José Enrique Fernández de Moya, que ha defendido la gestión del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, especialmente en materia de agricultura. En esta legislatura hemos rebajado dos veces el impuesto sobre la renta de las personas físicas vinculado al régimen de módulos. La primera de ellas, el índice de rendimiento neto del 0,26 al 0,22, que ha reportado esa rebaja de impuestos vinculada a los agricultores jiendenses que 50 millones de euros queden en sus bolsillos. Dos campañas donde hemos rebajado los jornales y las peonadas de 35 a 20. Cuando han venido pésimas campañas de recolección de la aceituna, ahí ha estado el Gobierno de España del Partido Popular ayudando a los trabajadores eventuales agrarios para que no se quedaran sin cobertura. Fernández de Moya ha recalcado que con la negociación de la PAC, el PP ha evitado pérdidas millonarias a la provincia de Jaén. El Partido Socialista no saca este folio por ningún lado. Este documento es el que envió el PSOE el 2 de diciembre del 2009, gobernando en España. Era el documento de la ficha financiera para renegociar la PAC en el marco comunitario 14-20. 2014-2020. Zapatero, el 2 de diciembre del 2009, estaba remitiendo el rejón de muerte al olivar jiendense con la tasa plana. Si esta tasa plana sale adelante, defendida por estos tres socialistas, porque el señor Reyes también era diputado nacional y estaba sentado en el Congreso de los Diputados, hubiese salido adelante, la provincia de Jaén hubiese perdido cada año 200 millones de euros anuales. La mayor inversión que viene a esta provincia año tras año viene de la negociación del Gobierno de España, del presidente Rajoy con la Unión Europea vinculada al olivar. 400 millones de euros anuales para nuestro olivar, que de haber prosperado la tasa plana del PSOE, se hubiesen reducido a la mitad. El diputado popular ha sido crítico con el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que ha estado esta semana en Jaén. Aquí no se puede venir a dar un mitin sin tener ni la más remota idea del olivar a engañar a los jiendenses, porque la traición del Partido Socialista está en la tasa plana para el olivar jiendense. ¿Por qué no habló de eso el señor Sánchez? ¿Por qué no habló de que Susana Díaz ha inejecutado 1.200 millones de euros vinculados al desarrollo rural en el marco comunitario anterior 713, que han tenido que devolver porque no ejecutaron? Pero el señor Sánchez tampoco habló de esto. Este es el acuerdo que firmaron PSOE y Ciudadanos. En la página 9 del acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos dice, realizar una nueva reforma del sistema de módulos, haciendo que este se encuentre menos vinculado al tipo sector de actividad y más a los niveles máximos de ingresos y ventas. En Román Paladín, quieren cargarse el sistema de módulos. A su vez, ha querido aclarar que el plan activa Jaén nunca ha existido. ¿Y sabe lo que era el plan activa? La suma de las inversiones afectas al capítulo VI, inversiones reales, y al capítulo VII, transferencias de capital que venían del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Jaén. Nunca existió un plan activa, una discriminación presupuestaria hacia esta provincia. Ahora sí la ha habido. Fernández de Moya señala que mientras la izquierda española tiene sus modelos en Venezuela o Grecia, el PP mira a Europa. Hoy, mientras que una izquierda, como es el Partido Socialista y la izquierda radical de Podemos, mira a ejemplos como pueden ser Venezuela o Grecia, nosotros estamos mirando al corazón de Europa. Y ponemos en valor que la mitad del empleo que se está creando en la zona euro lo es precisamente en la nación española. Hemos conseguido, cuando hablamos de parados en la provincia de Jaén, que 6.400 jiennenses hayan abandonado las listas del paro en la provincia de Jaén con el gobierno del Partido Popular y del presidente Rajoy. Y hemos conseguido, con el esfuerzo de la sociedad española y con las reformas estructurales que hemos puesto en marcha, que el número de ocupados en estos cuatro años también se hayan incrementado, 7.300. El objetivo del Partido Popular para los próximos años es seguir creciendo económicamente y, en consecuencia, continuar generando más empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!